En Navidad Llueve, llueve en la montaña Mieve, llueve Otra vez Llueve, llueve en la montaña Mieve, llueve En Navidad En Navidad En Navidad Curro, lima, papá En Navidad En Navidad En Navidad Curro, lima, papá El portal Un portal De Belén Los Reyes Magos Y Papá Noel El portal Un portal De Belén Los Reyes Magos Y Papá Noel En Navidad En Navidad En Navidad En Navidad Curro, lima, papá En Navidad En Navidad En Navidad En Navidad En Navidad Curro, lima, papá Mi familia Mi familia Lo pasa bien Cantamos villancicos Con ritmo ya lo ves Mi familia Lo pasa bien Cantamos villancicos Cantamos villancicos Con ritmo ya lo ves En Navidad En Navidad En Navidad En Navidad Curro, lima, papá En Navidad En Navidad En Navidad En Navidad Curro, lima, papá Curro, lima, papá Curro, lima, papá Curro, lima, papá Cu ro, lima, papá ¡Uy! Madame la Delga ¡La de Daniela la Hiba Corona! ¡Gracias!